Richard Ortiz, tengo que mencionar que durante el momento de crisis en la provincia de Duarte, específicamente en San Francisco de Macorís, nos envió muchas ayudas a San Francisco desde su fundación. La canalizamos a través de Náxel Abogar, quien nos siguió del canal para enviarnos todo material que la Fundación Richard Ortiz donó para San Francisco de Macorís. Así que estamos muy, muy agradecidos. Señor director, la imagen que usted puso, Veloz, y que quiero compartir, es la del actor, comediante Tracy Morgan, quien tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el Bronx, eso fue el sábado, y compartí un rato con él. Obviamente, le íbamos a una entrevista, pero el inglés de nosotros no es tan fluido como para hacerle una entrevista a él, porque él no sabe español. Entonces nos limitamos a una foto, este actor que sin lugar a dudas ha tenido un éxito con grandes películas, y en esta ocasión está protagonizando la serie The Lacks of Jay, que se transmite por TVS, un canal norteamericano, junto con Tiffany Haddish, y de verdad que tremendo actor comediante. Así que un saludo para él. Le dije en inglés que viera el programa hoy lunes, que iba a comentar esa foto, que nos tiramos juntos, y sobre su serie. Así que gracias a este actor que compartió con nosotros un ratito, y pudimos hablar con él, aunque es un inglés medio machacado, como dice. Sí, mira, protagonista de muchísimas películas que han sido íconos, y que desde chiquito, al menos yo, desde pequeña, lo he estado visualizando. Vi las fotos, y evidentemente que subiste a Instagram, y una tremenda oportunidad realmente. Sí, 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 que es lo que te digo, me hubiese gustado conversar con él, y decirle el por qué no andaba con mascarilla, aunque se desmontó de su vehículo, un vehículo de lujo, que parece que era una Jeepetta Lamborghini, se desmontó y andaba con poca gente, pero no lo vi usando mascarilla. Es lamentable que actores de esta categoría no den el ejemplo, cuando andan en las calles, principalmente aquí, en la ciudad de Nueva York, que de hecho, y hablando de eso, señor director, la número 6 de Donald Trump, Donald Trump comenzó a usar mascarilla. Se vio por primera vez en público con una mascarilla, ahí sí, el señor director nos ayuda con la foto, la número 6, donde el presidente de los Estados Unidos, junto con el alto rango militar, exhibió la protección de mascarilla. ¡Qué bueno! Yo me alegro y felicito al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí mucha gente lo quiere, lo aprecia, y es un influencer, incluso, porque tiene millones de seguidores a través de Twitter, y por ahí es que mayormente se maneja. De hecho, presidentes latinoamericanos han copiado este formato del presidente estadounidense, de comunicarse a través de redes sociales como Twitter, como Instagram, para, muestra un botón, nuestro presidente electo, Luis Abinader, mayormente se comunica por Twitter, y parece que vamos a tener una presidencia digital, donde primero vamos a enterarnos de los decretos, de las decisiones del presidente, por un tweet que por la parte de la prensa, que de hecho está dirigida por Milagros Germán. Muy bien, yo entiendo que está muy buena esa decisión. Ahí vemos el presidente cómo va con su mascarilla, como debe de ser, porque aquí en Estados Unidos hay estados que están feos para la foto. Sí, mira, Donald Trump, que desde el primer día de esta pandemia ha sido muy controversial en torno a cómo ha manejado la misma, que aunque ahora está usando mascarilla, hay que decir que Estados Unidos ha tenido uno de los peores manejos, eso no es un secreto para nadie en relación al coronavirus. Y digo que desde el principio él dudaba en sí de la potencia que pudiese llegar a tener este virus en la sociedad, y que ha quedado más que demostrada, ya de manera formal Estados Unidos dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud, porque él considera que no fue totalmente transparente y honesta en torno a la información. Claro que sí, en este momento es una locura totalmente, porque la organización necesita fondos monetarios para pues obviamente poder trabajar, y Estados Unidos es uno o era uno de los mayores proveedores del mismo. Así es, también hay que recordar que Donald Trump, con la hidroxicloroclina, que todo el mundo decía, bueno, los expertos que no era tan favorable, él decía que si se la tomaba, aunque los científicos decían que no, y la tuvo que dejar de usar. O sea, que el presidente de los Estados Unidos, que de hecho, este próximo 8 de noviembre, Roberto, hay elecciones allá, posiblemente gane, posiblemente no, hay que ver lo que deciden los nativos, o más bien los ciudadanos norteamericanos, en torno al paradigma y el futuro de esa nación. Pero Donald Trump ha sido el padre de la controversia, en todo el sentido. Sí, de verdad que ha sido un presidente atípico aquí en los Estados Unidos, ha roto todos los parámetros y todos los protocolos muchas veces. Pero bien, mira, yéndonos al patio, y hablando de asunto de influencer, que quedó demostrado, o sea, yo no tengo nada contra lo influencer, pero quedó demostrado que los influencers solamente viven en una burbuja de las redes sociales. O sea, que el hecho de que usted tenga muchos seguidores, no quiere decir que usted influye en X o tal decisiones, porque si hubiese sido por eso, hoy Gonzalo Castillo fuera presidente, porque Gonzalo Castillo se rodeó de los principales influencers, y muchos incluso le estuvieron haciendo campaña. Sin embargo, el resultado fue todo diferente, los influencers. Y hablando de eso, tengo que hablar de Toxicrops, y su esposa era insuperable. No enfadándola. En la televisión, en sus redes, dando un mensaje de que usen mascarillas, de que protéjanse, de que se cuiden, que bu, 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 bu. Sin embargo, en ese cumpleaños, ahí hay quizás una o dos personas con la mascarilla, pero de cuello. Segundo, Toxicrops, que acaba de escribir un libro que va a salir, ¿Cómo es ese millonario? Pensando. Agarra y exhibe, miren, una pistola, como dicen aquí, como dicen en México, una fusca, ¿eh? Enganchada. Bailando. En un cumpleaños de su esposa. O sea, ¿qué mensaje está dando este joven a la juventud y a la gente que lo sigue? Que lo sigue en millones, tanto a él como a su esposa. Primero, disfruten, que no estamos en cuarentena, rompan todo. Y segundo, anden con una pistola enganchada. Creo que el interior de policía, primero, debería de confiscarle su arma, porque eso es prohibido, prohibido, la exhibición de armas de fuego. De hecho, hay un carnet para el porte y otro carnet para tenencia, que hay que ver si él tiene ambos carnet, porque la tenencia es una cosa y el porte es otra. Pero el porte es usted teniendo un vehículo o en un sitio seguro. No es que usted pueda andar exhibiendo un arma de fuego en la cintura. O sea, creo que totalmente desafinado, Toxicro, entonces viene y me escribe un libro, señor director, ahí tenemos la imagen del libro, cómo hacerse millonario pensando. Pero si es así que yo me voy a ser millonario, yo quiero seguir siendo pobre. Yo quiero seguir siendo pobre, porque hay que investigar cómo él se hizo millonario de esa forma. O sea, no tengo nada en contra de Toxicro. Lo conocí hace muchos años, él es superable, no tengo el placer de conocerla, pero así no podemos. Y nosotros los medios tenemos que llamar a la atención. Y esas son de las cosas que este nuevo gobierno que se instala el próximo 16 de agosto debe de comenzar a corregir. Cuando vean personas y más personas públicas, artistas, políticos, con eso es que hay que ser el ejemplo. A eso es que hay que agarrarlo y meterlo preso, ponerle una multa para que la juventud vea que eso no está correcto. No es que no, bueno, si ellos quieren enfermarse de COVID y quieren hacer su fiesta y todo el mundo, ¿verdad? Sin protección, sin ningún tipo de protocolo, amén. Pero eso andar con una pistola exhibiéndola, bailando con su esposa en el cumpleaños de su esposa y es que tiene tantos enemigos y es que esto aquí o es militar, porque si es militar, todo lo que yo he dicho no es válido, porque un militar puede exhibir su arma ahora, siempre y cuando también esté en servicio y yo no creo que si se da el caso de que él es militar y estaba en servicio, estaba rompiendo también las reglas, porque un militar en un centro o en medio de una fiesta no puede tampoco vestido del civil exhibir su arma de poder. Tú sabes que Toxicro estos días ha estado muy en la palestra pública a razón de Toxicro que aparte de ser uno de los pioneros de la música urbana aquí en la República Dominicana se ha destacado en el mundo de las bienes raíces y actualmente ese es su mayor sustento. Entonces, ¿qué pasa? En este coronavirus, en esta etapa se ha destapado un tema que es que algunos famosos se han dedicado a la venta de PEA, uno de esos negocios piramidal, piramidal, de pirámides y él está incluido en eso y la gente lo ha estado atacando. ¿Cómo es que si tú eres millonario que tienes fortuna porque tú tienes la necesidad de venderte? Él se ha querido defender y todo eso, pero en ese punto específico de la fiesta que fue el sábado pasado una fiesta privada donde había entre otros cercanos artistas diversos como el caso de las redes a Chimbala, el mayor clásico y efectivamente ninguno tenía protección y es por el comentario que hacía al principio, hay una falsa cadena de confianza, voy a invitar al mayor porque yo sé que él no está contagiado, voy a invitar a fulano porque yo sé que ella solo vive con su papá y sé que se cuida y no está contagiada, entonces eso es lo que hay que romper, eso es lo que hay que romper. Sí, mira, cambiando de tema, fin de semana el Ministerio Público apresó a varias personas que estaban en un vehículo frente a las oficinas del jurista Julio Curi, le pusieron la canción pero creo que se pasaron ahí, porque ya ya las elecciones pasaron, le pusieron una guaguita con una bocina todo lo que da con el tema y tuvieron que llamar al 911 y fueron del Ministerio Público y apresaron a las personas. Vamos a ver las imágenes del señor dirijo. No, no, estamos cruzados hoy, se me olvidó el silencio, estamos, vamos cruzados, déjame si yo puedo, sí, sí, porque estamos un poquito, ustedes saben que no estamos, la número, la número uno me parece, señor director, no, no, la número uno no, parece que, yo creo que ni se la envié, no, no, esas no son, señor director, esas no son, no, bueno, las imágenes no están, pero el hecho. Pero el punto es que sí, se pararon efectivamente en la oficina, que de hecho, Julio Curi ni siquiera estaba ahí, o sea, que fue totalmente, si la intención era directamente para él, fue totalmente en balde, se criticó mucho porque se entendía que las autoridades no tenían por qué apresar a las personas, porque es un derecho público, y todo eso, eso era lo que la gente comentaba, yo estoy totalmente de que sí, o sea, realmente, realmente, estuvo bien del ministerio, ahora, lo que, ahora, hay que decir, si lo hicieron simplemente porque era en la oficina de Julio Curi, o si lo hubiese hecho con cualquier otro caso particular, esas, esas huevitas anunciadoras han estado en muchos lugares, incluso cerca de mi casa, y como si fuera el himno nacional, y yo no veo que nadie hace